¿Te acuerdas, Eva, de lo que anunciamos en el programa anterior? Claro que me acuerdo. Anunciamos la primera reunión de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual. El acto se celebró en Toledo el pasado 24 de septiembre y fue un éxito. Ya te digo, fue un acontecimiento muy emocionante y nunca lo olvidaremos. Participaron cientos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. A las personas que acompañaron las más altas autoridades del país. Simón, qué nervios, porque ahora empieza la entrada del poder de las personas. Tienes razón, vivimos un momento histórico. Y, ¿sabes lo que te digo? Que esta aventura no me la pierdo por nada del mundo. Dar información accesible es nuestra razón de existir. Y en esta tarea de traducir a lectura fácil textos difíciles, como las noticias, destaca el diario online Planeta Fácil. Ya sabéis dónde están. www.planetafacil.plenainclusión.org Este periódico digital explica todos los días las noticias de forma facilitada. Porque la accesibilidad cognitiva es un derecho fundamental, que muchas veces no se respeta. Por eso, existimos. Te animamos a que leas este medio de comunicación en Internet y que te informes de lo que pasa en España y por todo el mundo. Que la notición de hoy es este. Ya puedes leer noticias en lectura fácil a diario en Planeta Fácil. Además, es un medio inscrito por personas con discapacidad intelectual. Si entras, además, podrás participar en un club de lectura y en mil cosas más. No todas las noticias que damos son alegres o positivas. También nos toca hablar de temas que nos preocupan. Una de ellas es el suicidio. Los datos dicen que cada día 10 personas se quitan la vida en España. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural. Y es una de las principales razones de fallecimiento entre la gente joven. Y no se habla mucho de ello en los medios de comunicación. Parece que diera miedo dar noticias sobre suicidios. Porque de este modo se anima a que más gente lo haga. Pero no es así. Todas y todos debemos escuchar y ayudar a las personas que tienen depresión o que están desesperadas. Hemos dejado para el final una noticia deportiva. Y sé que a ti te encanta el deporte. ¡Qué bien me conoces, Eva! El deporte es algo que me divierte mucho. Sí, siempre he sido un gran aficionado. Lo que quería contar es que en España volvió a brillar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pues claro, somos unos cracks. Ganamos 36 medallas. Pero lo más importante es que participaron 163 países y miles de deportistas. Fueron muy emocionantes. Millones de personas seguimos las retransmisiones por televisión. Y volvió a demostrar que las personas con discapacidad no tienen límites.